¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estás? ¿Viene ustedes? ¿Cómo están? No, un poquito, pero... Acá necesitamos asistencia social. Es la primera vez que venía a la televisión. Ah, mira, te presento a la televisión. Acá necesitamos un asistente social porque somos una pareja televisiva, pero tenemos problemas de convivencia, digamos. Bueno, cuando quieran. Importante. Oye, Belén, bueno, tú trabajas en el CESFAM de San Javier, con un programa bastante importante para que la gente conozca que no solamente en el ámbito de la salud vamos a encontrar, para médicos, enfermeras, médicos... No, porque el tema social también es importante. Exactamente, el tema social. Por eso se hacen estos centros de salud familiar, porque aquí hay, de todos los profesionales, es muy importante la asistencia social en las personas. ¿Por qué? Porque de repente no tenemos previsión, porque necesitamos que nos van a saludar. No, porque hay también problemas sociales importantes, no necesariamente enfocados en la salud física. Por eso, a eso voy. Entonces, es sumamente importante que tú nos cuentes, Belén, la importancia que tiene este programa, en el sentido de que sabemos que existen muchas personas con riesgo psicosocial. Claro. Que eso sería como lo que podríamos partir, contándole a la gente quiénes son y cuál es su función principal. ¿Cuál es el foco de este programa? Bueno, nuestro programa se llama Programa de Acompañamiento Psicosocial. Psicosocial, porque obviamente estamos nosotros, que somos dos integrantes de este programa, que mi compañera no pudo venir, y el psicológico, por el ámbito de que nuestros usuarios también tienen atención psicológica. Ya, es un programa que es parte del programa de salud mental. Ya, por eso es tan importante. Somos como un bracito que tiene este programa, pero si nos ponemos a pensar, el programa, o sea, los usuarios generalmente van a la atención con el psicólogo y quedan ahí. Claro, no hay un mayor acompañamiento. Claro, entonces esa es la idea del programa. Entonces, el psicólogo realiza todo lo que es el trabajo en el box, y nosotros hacemos todo el trabajo que es en terreno. Ah, ustedes van a las casas de los... Eso, exactamente. Ya, entonces, la idea de este programa es que nos ayude a contribuir para poder mejorar el nivel de salud mental de nuestros niñas, niños, adolescentes y jóvenes, ¿cierto?, que se encuentran en insertos, en familias, con alto riesgo social. ¿Cómo puedo yo acceder a este programa? ¿Cuáles son mis requisitos para yo pertenecer a este? Mira, de partida tenemos que coincidir con la edad. El programa, nuestros niños, niñas, jóvenes, adolescentes, tienen que ser entre 0 y 24 años. Ya, ese es el rango etario en el que ustedes trabajan. Si se pasa a los 25, ya no puede acceder al programa de acompañamiento. Yo tengo 23, así que está bien. Ya, claro. Ya, entonces, el programa cuenta con una cantidad de cupos de 62 usuarios. Ya. Ya, si bien nosotros ingresamos a, obviamente, por ejemplo, un niño, no es que nosotros solamente trabajamos con él, sino con toda su familia. Es un programa que es integral. Ya, o sea, ahí se suma, obviamente, exponencialmente la cantidad de usuarios o de personas beneficiadas por este programa. Claro. Por eso te digo, son 62 personas que tenemos en el programa y, obviamente, cada una con sus objetivos distintos. Y son todos distintos. Ya, para poder, por ejemplo, determinar un tiempo de permanencia, existen dos modalidades de acompañamiento, que es el acompañamiento que es intensivo, que son nueve meses. Ya. Y también tenemos el acompañamiento que es de mediana intensidad, que son seis meses. Que todo va también a depender de la complejidad de cada caso que tenemos nosotros. ¿Y con qué se han encontrado? Más allá de puntualizar en personas, que no tiene sentido y no se puede hacer, pero, ¿con qué se han encontrado? ¿Cuáles son los casos más recurrentes? Es que hay de todo. Tenemos chicos con intentos suicida, ya que también, mira, es que para poder participar del programa, tú debes cumplir con unos requisitos. Ya, eso es importante. ¿Cuáles son los requisitos? Por ejemplo, como te lo dije, el intento suicida, que los niños tengan un intento suicida, que pueden, por ejemplo, consultar tanto en el SESVAM o como también en urgencia. Ah, perfecto. Ya, no llegan a ese tipo de casos. También niños con vulneración de derechos, niños que sean víctimas de situaciones de violencia o maltrato. Ya, también tenemos, o sea, pueden ingresar al programa las adolescentes embarazadas. Ya, pero eso es importante porque se abre una brecha diferente. Sí, no tan solo un objetivo en específico, que no es menor, claramente, lo que tú estás diciendo, pero sí, eso era profundizar un poco y explicarle a la gente el momento de que yo necesito ese programa. O qué necesidades están cubiertas por el programa. Eso también, qué necesidades están cubiertas, como para decir, ¿sabes qué? En realidad voy a tener que ir al SESVAM. ¿Y cuál es la primera ventana que se hace? Me imagino que eso todo lo deriva el médico. No, no precisamente. No precisamente. Porque la ayuda puede ser directa, la solicitud de ayuda. Es que no es un programa tanto de ayuda, sino que es un programa de intervención. Por eso es tan poco conocido, porque es un programa que es más reservado, porque tenemos casos incluso que provienen del CENAMI. Entonces no es un programa tampoco que sea tan conocido o que tenga ciertas acciones. Lo que sí que nosotros trabajamos a partir de tres componentes. Ya, por ejemplo, el primero que es la vinculación. Nosotros no conocemos a la familia, la familia no nos conoce a nosotros. Ya, cuando nos derivan a los chicos, nosotros tenemos que ver que cumplan con los criterios de ingreso, que presenten algún riesgo psicosocial, que cumplan con la edad y que pertenezcan a la comuna. Ya, eso es como un requisito fundamental. ¿Y las derivaciones? ¿Por dónde parten? La derivación la puede hacer cualquier organismo, ya sea de la red de salud o del intersector. Nosotros contamos con una ficha que es de derivación, que generalmente la tienen ya todas las instituciones y ellos cuando detectan alguna situación, ellos nos hacen llegar la derivación, que puede ser de forma presencial o también puede ser a través del correo electrónico. Ya. Mira, es que hago las preguntas en base a la gente que nos está viendo y que tiene... Claro, que tiene muchas inquietudes también. Hay muchas inquietudes, exactamente. Creo que tenemos que ser como bien explicativos a la hora porque sabemos que hay personas que deben estar pasando por malos momentos con sus adolescentes. Entonces, ¿en qué momento yo acudo y necesito este beneficio? Entonces, nos gustaría que fueras como detallando paso a paso para que la gente pueda descubrir y decir, en realidad, ¿sabes qué? mi hijo, mi sobrino, mi vecino, mi vecino lo necesitan. Claro, es que mira, generalmente como los niños ya acuden, por ejemplo, al médico y el médico detecta, por ejemplo, una situación de vulneración de derechos. Implícitamente, o sea, no que el niño se lo diga a lo mejor, sino que... Claro, y ellos nos hacen la derivación a nosotros. Y ahí nosotros, a partir de los tres componentes, que es la vinculación, donde nosotros vamos al domicilio, ¿cierto? Hacemos el ingreso. Obviamente, tenemos que explicarle todo lo del programa, los lineamientos, cómo trabajamos, cuánto dura el programa. Y también, obviamente, fomentar la adherencia a la atención primaria de salud. Especialmente al programa de salud mental. ¿Cómo toma la gente, porque me imagino que ustedes ya tienen un gran número ya atendiendo, ¿cómo toma la gente? El entorno de esta persona, claro. Cuando llegas, golpeas la puerta y vienes a visitarlo y préstale la ayuda que necesitas. Claro. Mira, nos pasa mucho que en ocasiones la gente siente mucho susto. Sí. Porque piensa que, claro, viene un programa del Cename. Claro. Y ahí nosotros tratamos de explicarle que todo lo contrario, nosotros no somos un programa del Cename, sino un programa de apoyo. Ya todos, bueno, todos a veces yo creo que necesitamos apoyo y nosotros le brindamos ese apoyo. Sí. Ya ese apoyo, ¿en qué se basa? En que nosotros, por ejemplo, nos vinculamos con ellos, tenemos articulaciones, tanto de la red local como del intersector. Claro. Por ejemplo, si el niño está ingresado, por ejemplo, en un PRM, nosotros hacemos coordinaciones mensuales con el PRM, con el colegio, porque abarcamos todos en un programa integral. Ya. Ya, para ver también en qué podemos intervenir y en qué no. Exactamente. Ya también es. El propósito, me imagino, es que este niño o esta persona, porque ya tienen personas bastante, o adultos ya, derechamente hasta los 24 años, encuentren también una red de apoyo que muchas veces es necesaria, más allá de los cuestionamientos, ¿no? A veces es difícil, en el caso de un embarazo adolescente, por ejemplo, acercarse a un centro de salud cuando este embarazo, en muchos casos, no es deseado, cuando incluso los familiares, este círculo cercano, esta contención que todos tenemos, no lo sabe. No. Y ahí comienza todo un camino interno que es muy complejo de llevar para una persona que no tiene la madurez, que no tiene las herramientas, muchas veces, tampoco los recursos. Claro, a nadie nos enseña, no hay ningún libro que diga cómo ser papá. Exacto. De partir. Entonces, ya de una, por ejemplo, un embarazo adolescente ya es complicado, tenemos que ver que tenga los controles al día, que se sienta bien ella, que se sienta cómoda, ¿cierto? Que cuente con las redes de apoyo necesarias. Y obviamente, en ese caso, necesitamos este apoyo que es psicosocial. Y la vulnerabilidad de derechos, la vulnerabilidad en sí de la persona, creo que estamos, todos tenemos una vulnerabilidad. Con los niños más pequeños, me imagino que lo de vulneración de derechos, que es en varios ámbitos, lo de la violencia es complejo. Claro. Por eso, los requisitos para poder ingresar igual son amplios, ¿cierto? Entonces, generalmente abarcan todo, desde la violencia, desde el abuso sexual, del intento suicidio, desde las embarazadas adolescentes, mujeres también que sufren de depresión perinatal, después, claro, después del parto, que necesitan este apoyo. Porque es un programa que... ¿Cualquiera puede acercarse a ustedes, independiente de las derivaciones de alguna institución? Es decir, caso hipotético, conozco, no sé, el hijo o la hija de mi vecina, evidentemente uno interactúa hasta cierto punto, se nota que tiene algún inconveniente, algún problema, que no lo está pasando bien. ¿Puedo yo acercarme al CESFAM o tratar de llevar este caso hasta ustedes? Anónimamente, porque al final es... No, 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 más allá de eso, ¿no? Es que pasa eso, porque pasa que hay mucho temor cuando querés decir este tipo de situación, como dices tú, de tu vecina o de algún familiar. No siempre hay personas que quieren la ayuda porque están cegados a algo. Entonces, si tú lo ves, lo ves desde afuera, tú querés que esas personas se puedan tratar. Eso me imagino que también van con un poco de temor a la hora de plantear los temas. Claro, pero como te digo, cumpliendo los objetivos, nosotros hacemos la primera visita y este es un programa que es voluntario. Eso sí que no... Claro, no pueden obligar a la persona a hacer partícipe de él. No funciona tampoco, ¿no? No, no, porque obviamente si lo obligamos no va a tener adherencia y esa no es la idea porque los objetivos que ya no se van a cumplir. Entonces, por eso, una vez que nosotros acudimos al domicilio en la primera visita, ¿cierto?, para conocer la situación actual de este niño, niña, adolescente o joven, explicamos obviamente el programa, el propósito y cuáles son los lineamientos y la modalidad de trabajo. Y ahí ellos deciden obviamente si es que quieren acceder o no. Pero que siempre es voluntario, al final. No. No, no es voluntario. No, a veces no es voluntario, que es cuando, por ejemplo, la derivación la hace tribunal. No, hay un tema ya legal. Claro, es que ya hay un tema legal, entonces ya ellos no pueden decir que no, nosotros estamos en obligación de hacer este ingreso. Ya mira, eso es importante saber también. La única derivación, entonces, que es obligatoria, donde la familia no puede decir, no, sabes qué, pero es cuando va la orden originada desde un tribunal. Exactamente. Ahí la familia no se puede negar. Entonces, nos pasa, por ejemplo, que con los adolescentes, porque tú dices, claro, un adolescente es menor de edad, pero ellos también tienen que decidir si quieren participar o no. Porque ya cuentan con la edad suficiente también para poder decidir. Para tomar decisiones. Exactamente. Es como cuando les deciden, mismo en tribunales, cuando hay uno, no sé, por la tuición de un niño. Un litigio por tuición, claro. Pero ellos también tienen derecho a opinar y saber con quién quieren estar. Se les consulta también a ellos. Entonces, me imagino que en este programa es tan importante eso, la ayuda, que en este caso va a ser obligatorio porque va por tribunales, pero por el otro ámbito es una ayuda que, si tú quieres, la acepta. Ahora, en términos concretos, en el día a día del trabajo de ustedes, como esta entidad dependiente del CEFAM, cuáles son las acciones concretas que realizan, más allá de la intervención. Pero esa intervención, ¿qué incorpora? La gente que nos ve en la casa tiene también esa inquietud, ¿no? Ustedes van a encontrar a una persona o saben de una persona que se derivó con intentos de suicidio. Concretamente, ¿cuáles son las acciones que ustedes van a desarrollar? Bueno, se realiza la primera visita, ¿cierto? Que es la de ingreso. Obviamente, lo principal es poder vincularlo con la red de salud de atención primaria o atención secundaria si es necesario, ya, así como también otro programa que necesita el grupo familiar. Ya nosotros ahí hacemos todas las derivaciones correspondientes. Y, obviamente, después viene todo el tema de la articulación, como articulamos todas las redes, del colegio, las redes de salud. Todos en torno, finalmente. Claro, y realizamos coordinaciones, que son de forma mensual con los diferentes organismos en los cuales está inserto el grupo familiar. Claro. Ya, y también hacemos lo que es el monitoreo y seguimiento. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros realizamos visitas domiciliarias mensuales. Ya. Ya. ¿Qué pasa si la familia me dice, pucha, ¿sabe qué? Hoy día no voy a estar en la casa o me es imposible porque yo trabajo. ¿Qué hacemos nosotros? Vamos al trabajo, siempre y cuando a ella no le afecte. Ya, perfecto. Tratamos, entonces, de adaptarse un poco a la cotidianeidad de esa familia. Sí, tratamos de adaptarnos siempre. Y también tenemos el monitoreo y seguimiento a través de los llamados telefónicos. Nosotros constantemente nos estamos comunicando con el grupo familiar. Entrevistas con el niño, con el adolescente, con la mamá, con el papá. Entonces... Siempre hay un seguimiento. De una u otra forma, ustedes ocupan distintas herramientas, pero el acompañamiento está siempre. Exactamente. Bueno, y últimamente, bueno, del año pasado también estamos haciendo seguimiento a adultos, ¿cierto? Porque nuestro programa, si bien es de niños, también le hacemos seguimiento a adultos del programa de salud mental que se encuentran con intento de suicidio. Ya, perfecto. Oye, es un tema bastante complejo. Es complejo lo del suicidio. Es algo de lo que nos cuesta mucho hablar, ¿eh? Como sociedad. Es como un tema... Son casos que tratamos de esconder bajo la mesa. Es cierto, no es un tema que uno converse en un pasillo, en un trabajo. De la cotidianidad, claro, de los temas que suceden. La importancia del entorno en una persona, porque hay frases que son bastante crudas, ¿no? Que una vez que alguien intenta suicidarse, en algún momento lo va a lograr igual, ¿no? Claro, es que aquí estamos hablando como de los mitos del... Claro, claro, ¿qué ocurre con eso? Una persona que tiene uno o dos intentos de suicidio y que no lo ha logrado, por suerte, ¿no? Logra, de cierta forma, reencantarse con su entorno, con la vida, consigo mismo. Claro, y muchos de esos casos no llegan a nosotras. Entonces, es tanto el vínculo que se genera con nuestros usuarios que ellos, ante cualquier situación, ellos te contactan. Claro. Ya, lo toman después como un punto de apoyo. Es que somos un apoyo. Entonces, ellos se sientan mal, es como, pucha, señorita, estoy mal, las necesito. Entonces, ahí nosotros acudimos, obviamente, rápidamente, sin todas las gestiones, donde hay que... Por ejemplo, si está muy mal, obviamente hay que derivar la urgencia. Y si no, obviamente, con su psicólogo, con su médico de salud mental. Pero son los casos que tenemos mayor cantidad. Ah, mira, eso te iba a preguntar. Eso. O sea, ¿qué punto deriva la mayoría? Claro, y además, como les contaba, nosotros también hacemos seguimiento a los usuarios adultos del programa de salud mental. Entonces, ya es como el factor más común que tenemos. Ya, pero... Pero me imagino a lo que yo iba, es un tema complejo, lo hemos dicho, un tema que no es fácil de tratar, un tema que no se puede abordar así, como así, sino que tiene que haber un profesional en esto. Y creo que, me imagino personas que están viendo a esta hora de la mañana, que dicen, no, pero es que aquí no pasa. Puede que pasen los adolescentes, porque como que está como de moda, por decir algo, como para ponerlo en contexto. Pero también pasa mucho en la gente adulta. O sea, lo adulto mayor también tiene esa carencia, está vulnerable a muchos, a muchas cosas. Claro, y que muchas veces los adultos son quienes no, por ejemplo, no verbalizan esa situación. Sí, exacto. Siempre es como la gota que rebalsa el vaso. Claro. Pero esa es la idea del programa, nosotros ser un apoyo, ¿cierto? Y obviamente poder ayudar a todas estas personas que se encuentran con intentos de suicidio. Disculpa, Belén, ¿quiénes son donde está el foco más puesto por parte de ustedes en los adolescentes o en los adultos? ¿Será más en los adolescentes? Sí, tenemos como de los dos un poco, pero sí, yo creo que predomina más el tema de los adolescentes, en la población que más tiene... ¿Y cuál es el tema? Porque me imagino que usted al conversar, a intervenir, debe primar algún... ¿Cuáles son las razones? Es que tienen diferentes motivos, entonces, desde por ejemplo la muerte de algún familiar que puede gatillar esta idea, así como también... Las condiciones sexuales también pueden ser un tema... Exactamente, o la pérdida de una persona significativa, ¿cierto? Cuando terminamos una relación. Claro. ¿Cómo continuamos, por ejemplo, la vida? La vida, viviendo, claro, sin esa relación. ¿Y cómo se vive ese duelo? Porque de repente no se sabe llevar y se necesita de... Se necesita de ayuda, ¿cierto? Muchas veces vemos, por ejemplo, esta necesidad, esta carencia emocional que tiene uno y que... Pucha, tú eres mi pololo y tú lo eres todo para mí. Y llenas todos esos espacios vacíos que... Claro, yo traigo una carencia emocional desde antes y claro, tú para mí lo eres todo. Claro. No sé si nosotros terminamos, ¿qué pasa conmigo? Deja de existir, claro. Y en ese... Entonces es un tema muy importante y por eso es primordial el acompañamiento en esos niños, niñas o las físicas. Oye, es difícil, es difícil poder abordar estos temas. Yo creo que, bueno, desde tu punto de vista quizás nos puedas dar un consejo mucho más certero a los padres que hasta ahora nos ven, considerando que son los adolescentes. El mensaje que viene como programa. ¿Es un tema que se debe conversar en casa habitualmente? Es un tema que se tiene que conversar y también es un tema que se tiene que visualizar. Sí. Porque muchas veces las personas dicen, pero nunca me dijo nada. Claro, debe ser una respuesta muy común, ¿no? Claro, porque... Sobre todo para los padres. Exactamente. Pero es que yo nunca vi eso, o sea, jamás me di cuenta que podría estar afectándole tal motivo. Pero la persona siempre va a mostrar señales, siempre va a dar a conocer la sensación. No es algo espontáneo, no es algo de un día para otro. No, porque por ejemplo uno comienza a ver, por ejemplo, que los niños comienzan a estar más retraídos, que no quieren comer, que duermen mal, que están aislados, que ya no tienen amistades. Entonces, una vez pasa que, ¿no? Si no quiere comer, no... Está encerrado. No, por eso los padres dicen eso, sí, pero es que yo nunca me di cuenta de eso, porque, claro, como todo niño, de repente no quiere comer. O sí, me noté que dormía tanto, pero lo contaba que era normal. Desde el punto de vista, no sé cómo lo ves tú, ambos somos padres, Cate, tienes hijos, yo tengo hijas. Exactamente. Cuatro niñas. Pero hay que ser un poco en chapelotas como papá, ¿no? Estar encima, o sea... No estar encima, pero sí estar pendiente. O sea, pendiente me refiero. Oye, y si no está esto de ser tan prohibitivo, ¿no? Pero de pronto siento que uno debe tener herramientas para ir trabajando con los hijos. O sea, si uno de tus hijos pasa todo el día pegado al teléfono y se encierra en su pieza, es una señal de alerta, pero sin el reto, no sin el grito. No, que se den estos espacios de comunicación dentro de la familia. ¿Qué haces tú con el teléfono cuando estás en la pieza todo el día? No sé. Y tener propuestas también, porque muchas veces pasa que los padres somos muy buenos para retar, para acuartar, limitar, pero no tenemos una oferta. No. ¿Me entiendes? O sea, ya, oye, ¿sabes que no podías estar con el celular todo el día? Llame, entonces, ¿qué hago? Ah, no, no sé. O muchas veces, por ejemplo, cuando los niños dicen, no quiero ir al colegio, no me gusta y no quieren ir. Y uno le dice, ay, este es flojo, no quiere ir. Pero es porque el niño se hable. Pero es por algo, es por algo. Siempre hay una razón. Sí, hay una razón por la cual hay un rechazo a algo. Es porque algo está pasando con este niño que no lo estamos dando cuenta. Y es ahí donde tenemos que estar atentos a estas señales para poder solicitarle ayuda. Eso. Belén, bueno, honor al tiempo, ya llegamos a... Oye, un tema que nos da con el programa entero, en serio. Yo creo que, si hay algo bueno que hacemos en este programa, es abordar estas situaciones que son, no de un matinal, de un canal gigante. Acá lo podemos hacer. Belén, un último mensaje para las familias de San Javier. Bueno, la idea es que conozcan el programa, ¿cierto? Que si ellos detectan alguna situación, puedan hacer la derivación en el CESFAM o con algún otro organismo. Ya nosotros le vamos a brindar todo el apoyo. Y también hacemos talleres, que también vamos a invitarlos. Ah, mira, eso es de importancia. Hacemos talleres. Tenemos, desde el año 2018, estamos implementando talleres, tanto con nuestros usuarios, en diferentes temáticas. Ya también hacemos talleres con la comunidad, con las juntas de vecinos. Y también tenemos una comunidad migrante, con la cual también realizamos talleres. Mira, qué bueno, qué bueno que sea. Tienen que ese nivel de inclusividad del programa. Es que nos dimos cuenta que a través de los talleres las personas tienen mucho más adherencia. Exactamente. Claro. Bueno, podemos seguir conversando mucho, mucho rato, porque es un tema que no se acaba, pero te queremos agradecer, Belén, por haber estado con nosotros, por habernos entregado esta información tan importante como son estos programas. Así que las puertas quedan abiertas para que vuelvan aquí a entregarnos, a informarnos de los beneficios que tiene nuestra comunidad de San Juan. Y gracias a ustedes también por poder invitarlos, para que también se sepa de qué se trata el programa. Somos instituciones hermanas ya entre el CESFAM y este programa. Hay mucha gente que pasa por acá y lo agradecemos de verdad que puede hacer así. Nos vamos, Katy. Nos vamos, nos encontramos mañana. Así es, un programa bastante nutrido de todo. Pasamos de todo hoy día. Pasó de todo. Pasó de todo. Así que, bueno, usted a almorzar ahora o a preparar un rico almuerzo para ti también. ¿Dónde vamos a comer hoy día, Katy? ¿Qué televidente nos va a invitar a una cosita poca? No, pero por ti. Al mercado, dice Patricio. Al mercado, podríamos ir al mercado. Ya, vamos a ir al mercado entonces. Cuídense, que estés muy bien. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video